Yo quiero expresar, si me lo permite, señor ministro, y decirles nuevamente que la Policía Nacional lamenta infinitamente la muerte del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez. Quiero aprovechar este momento, señor ministro, para hacer en nombre de todos los policías de Colombia, casi 161 mil hombres y mujeres de nuestra patria, que somos policías que nos debemos a los colombianos, para pedir a la familia del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez perdón. Perdón por esas acciones que en este momento son objeto de investigación, pero que de acuerdo a lo que se viene manejando, a lo que todos vimos en el video, se constituye en un actuar que no es propio de los policías de Colombia. Los policías de Colombia estamos para proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Por eso hoy le pedimos, y como director encargado de la Policía Nacional, perdón a su familia, perdón a sus amigos, perdón a todos los ciudadanos, a todos los colombianos, porque sabemos que estos tipos de situaciones lesionan gravemente esa fe que deben tener los ciudadanos en su policía. Somos policías que día a día trabajamos constantemente enfrentando el crimen, el terrorismo, el narcotráfico, muchas veces ofreciendo nuestras vidas, nuestra integridad, parte de nuestro cuerpo, en la lucha contra estos criminales en la hora de afectar contundentemente estos flagelos que tanto hacen. Esto que sucedió, no nos reconocemos en eso. No somos, no es la Policía Nacional, no es nuestra política. Por el contrario, la política, repito, es proteger la vida e integridad de los ciudadanos. Les pedido a todos los ciudadanos colombianos y a la familia que entiendan que esto es un hecho generado por unas personas que en este momento y en línea con un debido proceso tendrán que responder disciplinaria y penalmente ante las autoridades correspondientes. Gracias. 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 Gracias.